100% entonces si quiero yo obtener el valor de K de este elemento, de esta columna entonces van a estar intervenidos el GA va a ser para los que están arriba sería la inercia de las traves que están por arriba y de la columna que está por arriba de la columna en estudio y la columna en estudio así para el GA, o sea voy a obtener aquí en la sumatoria de las columnas voy a obtener la sumatoria de la inercia de la columna que están en contacto por arriba que es la de estudio y la que le sigue y la inercia de las traves son también por arriba que es esta y esta y por eso es la inercia de las traves entre su longitud más la inercia de esta otra entre la longitud y luego el GBX, el GBX se va a obtener en la dirección de X obviamente de igual pero ahora van a ser para las columnas o los elementos de abajo para el GBX va a ser ahora la de estudio y la que está por abajo la sumatoria de las rigideces de esos elementos que participan por debajo y luego las traves que participan por debajo de la columna en estudio ahí está esto es en una dirección pero también tenemos que verificar en la otra dirección porque tenemos marcos en esta dirección y marcos en esta otra dirección entonces para sacar el valor de K tenemos para K para cada dirección tenemos un valor de K de KX y de KY ¿verdad? porque ya viéndolo de planta aquí el edificio podría yo tener vista de planta pues ahí tengo yo voy a poner por aquí el eje A el eje B el eje C el eje 1 el eje 2 y el eje 3 entonces obviamente este que está aquí va en la dirección de X ¿verdad? y el otro que va de este lado pues va en la dirección de Y ¿si me explico? entonces hagan de cuenta que esta vista es del eje B eje B dirección X ¿verdad? que sería este marco que estoy viendo yo estamos ahorita viéndolo en vista de planta estoy viendo yo este marco ¿verdad? que es este entonces en la otra dirección pues voy a tomar este marco que está aquí porque es el que está interviniendo también en esa columna obviamente tomo este marco y hago lo mismo que hice en el eje X en la dirección de X pero ahora para Y para la dirección de Y ¿si? entonces voy a obtener yo ahí dos KX y KY ¿si? ¿para qué voy a obtener eso? pues para verificar la relación de esbeltez ¿verdad? aquí tengo la K entonces necesito saber si este es menor o igual o mayor para verificar qué tipo de pandeo voy a utilizar si es pandeo elástico o pandeo inelástico para obtener el tipo de esfuerzo ¿verdad? el esfuerzo admisible que le corresponde para eso es todo este rollo que que estoy platicando para obtener la relación desde el test ¿si? con esto nosotros obtenemos el coeficiente que es el este el factor de longitud efectiva mediante el nomograma ¿si? para obtener los esfuerzos admisibles recuerden que solamente esto aplica cuando tenemos solamente un nivel ¿si? y esto aplica ya para cuando tenemos los dos niveles obviamente pues tenemos ya aquí el valor de GB también lo encontramos con los elementos que están por debajo del análisis incluyendo a la columna obtengo el valor de GB y así es como vamos a obtener los valores de la relación de esbeltez ¿verdad? poco a poco lo vamos a ir viendo y este vamos a hacer un ejercicio en el siguiente tutorial entonces espero y haya quedado claro ¿verdad? hay que estudiar el el manual ¿si? ahí está ya la página y hay que verificar hay que darle una lectura en la parte de compresión del manual ¿si? espero y haya quedado claro que tengan un feliz día terminamos con la sesión con la sesión con la sesión